En una sociedad que celebra la juventud y la innovación, tendemos a olvidar que aquellos que vinieron antes de nosotros tienen un vasto océano de conocimiento y sabiduría acumulada. Aprender de quienes llegaron primero no solo es un acto de humildad, sino una estrategia inteligente para evitar errores y construir sobrecimientos sólidos. Cada generación aporta algo nuevo, pero es un error creer que lo viejo es obsoleto. La experiencia ofrece perspectivas que no se encuentran en libros o en teorías, sino en el campo de batalla de la vida real. Es una brújula en un mundo que cambia rápidamente y aquellos que la desprecian corren el riesgo de perderse en su arrogancia. Escuchar, observar y aprender de los veteranos en cualquier campo nos permite crecer más rápido y con mayor solidez. Reconocer el valor de la experiencia no significa rechazar lo nuevo, sino integrarlo con lo probado y verdadero para avanzar con seguridad y también con éxito. ¡Gracias!